El escritor Ángel Luis Parra nos cuenta la historia de Blas, un republicano que vive en Madrid en los duros años de la posguerra. La desaparición de su hijo le hará volver a su noblejas natal para buscarlo y se verá inmerso en un mundo de odio y represalias, pero también de amor. ¿Encontrará a su hijo con vida? ¿Cómo podría un simple hombre desafiar al mismísimo Franco?